A mediados de octubre, el volcán Turrialba, también conocido como El Coloso, estuvo presentando vibraciones continuas por la circulación de fluidos a lo interno. Pero la situación se agravó el primer día de noviembre, cuando alrededor de las 11 de la noche presentó varias explosiones. Sí se mantiene, por supuesto, la emanación importante de gas, porque bueno, ahora tenemos un sistema mucho más abierto, hay un boquete mucho más grande, y también, por supuesto, de ceniza, porque en todo caso siempre hay material que va cayendo, se erosiona por la misma vibración la fuerza de la salida de las cenizas, y también que erosiona también el conducto. Si bien desde el sábado anterior la actividad sísmica y explosiva del volcán Mermó, hasta el momento la Red Sismológica Nacional no puede predecir su comportamiento, aunque sí advierte que la emanación de gases seguirá ocurriendo. ¿Qué sucede? Bueno, esperar escenarios. Puede ser que el volcán continúe con esta serie esporádica de explosiones, o también, bueno, si es que estamos avanzando hacia un escenario como el siglo XIX, por ejemplo, que fue la última de los años 1864-66, que fue un periodo eruptivo importante de dos años. Las comunidades más afectadas son aproximadamente 13. Sin embargo, Santa Cruz y Santa Teresita son los que mayormente sufren con las expulsiones de ceniza. Por el momento, hay restricción para ingresar a la zona y se mantiene en alerta amarilla.